Entramos ya en la crónica política. Íñigo Urcullo es desde hoy el nuevo presidente del PNV. Ha sido elegido por unanimidad en la quinta asamblea general del partido, marcada como no por el adiós de Yosuyón Imaz y la apuesta del PNV por el derecho a decidir de los vascos. Las urnas también hablan hoy en Venezuela. Son 16 millones de venezolanos los que podrán decidir este domingo si aceptan o no la reforma de la constitución que propone Hugo Chávez. Un referéndum que el presidente ha convertido en un plebiscito sobre su persona y que ha dividido profundamente al país. En Caracas está nuestra compañera María José Gilarriola. María José, ¿hasta qué punto se ha calentado el clima político en Venezuela? Acabamos de celebrar el Día Mundial contra el SIDA y les hablamos de África, el continente con más seropositivos del mundo, pero en Latinoamérica con casi dos millones de infectados la enfermedad está en plena expansión. Nicaragua es el país con peor atención a los enfermos de SIDA. Solo el 35% reciben fármacos gratis. Un equipo de esta casa de televisión española ha estado allí. Y hoy se ha seguido hablando de los problemas de la crisis de los cercanías en Barcelona, sobre todo porque hoy se han vuelto a escuchar las reacciones a la manifestación multitudinaria de ayer en pleno centro de Barcelona. Y en estos momentos el alcalde de Totana declara ante la jueza que instruye el caso de presunta corrupción urbanística en la localidad murciana.